No tenemos el tomógrafo funcionando y por no tener ese tomógrafo posiblemente no se pueda diagnosticar el problema a tiempo y la persona muera. Vamos a ver y queremos felicitar a los que sabotearon el tomógrafo del hospital, a esos que sabotearon el tomógrafo, esperamos que Dios se lo tome en cuenta. Porque ustedes atentaron contra la vida de personas que morirán ahí en el hospital Juan Pablo Pina porque ese tomógrafo no está funcionando. Vamos a ver que tiempo tarda la dirección regional de salud para buscar ese millón y medio de pesos y resolver el problema del tomógrafo.